Contagram, seguimos mejorando para vos. Te presentamos nuestro módulo de presupuestos. Para realizar uno nuevo, simplemente vamos a Ingresos, Presupuestos y ahí cliquemos arriba a la derecha en Nuevo Presupuesto. Acá mismo vamos a poder seleccionar el cliente, la categoría y los productos involucrados que queremos presupuestar. Seleccionamos la cantidad, el precio en cuestión y también le podemos agregar de las distintas formas de pago y los diferentes métodos de envío. Además, podemos visualizar fecha de emisión, fecha de validez y el servicio desde y hasta en el caso de que sea un servicio. Una vez que ponemos guardar, vamos a visualizar el comprobante que nos genera. Acá mismo le podemos agregar un logo para que salga predeterminado en todos nuestros comprobantes. Debajo de nuestro presupuesto podemos ver diferentes alternativas. Si apretamos en Imprimir presupuesto, podemos imprimirlo justamente o mismo descargarlo para enviarlo por WhatsApp de manera rápida. Si volvemos al listado de presupuestos, podemos ver todos nuestros presupuestos realizados con sus respectivos estados. Mismo desde este listado, podemos aprovechar para enviarle el detalle del presupuesto por correo al cliente, donde también podemos aprovechar para enviar una copia a nuestro mail. Acá podemos ver cómo cambió el estado automáticamente de pendiente a enviado. En el caso de que nuestro cliente nos apruebe el presupuesto, podemos cambiarlo a Aceptado. A su vez, podemos aprovechar el campo de filtros para ir buscando rápidamente los presupuestos realizados. Y simplemente desde el listado de presupuestos, podemos apretar en Crear Venta para que automáticamente tome todos los datos del presupuesto y genere la venta en cuestión. Ya al ser confirmada la venta, vamos a poder elegir facturarla electrónicamente o mismo agregarle una cobranza en el caso de que nos hayan pagado. Si volvemos al listado de presupuestos, vamos a ver cómo el estado automáticamente cambió a venta. Soluciona la gestión de tus presupuestos. Sumate a Contar.